Esta es la voz experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos, otra vez de Radio Fórmula ciento seis punto nueve FM. Tenemos más información y agradezco que se encuentre en la línea telefónica. Matías Nazario Morales, la voz experta de todos los lunes. ¿Cómo está? Los saluda Tere Flores con muchísimo gusto. Con el gusto de saludarte como siempre, Tere. Eres tan amable, tan gentil. Y por supuesto que estoy a tus órdenes y a las órdenes, por supuesto, del auditorio de Radio Fórmula. Ay, muchísimas gracias. Y siempre hablando de temas que tienen que ver con nuestro estado, con nuestro país, con todo lo que acontece en materia política. Y que como ciudadanos debemos de ocuparnos y también estar, por supuesto, bien informados. Sí, así es. Así es, Tere. Y fíjate que hoy voy a tocar un tema que la verdad en lo particular siento que hay un dolo, incluso mala fe, pero sobre todo falta que se consolide el estado de derecho en Morelos. Y explico la razón. Fue detenido en la semana pasada el presidente municipal de Tlaltizapán, Gabriel Moreno Bruno, junto con dos personas más, donde portaban un arma larga y fueron detenidos por elementos de seguridad. Fueron puestos a disposición de la autoridad y posteriormente pasaron a la Fiscalía General de la República, que es la responsable de los hechos, cuando se portan armas prohibidas, que son exclusivamente del uso del ejército. Pero aquí lo que me llama mucho la atención, y la verdad quisiera no ser mal pensado, pero veo un gobierno del estado totalmente indolente ante la situación de un presidente municipal. No importa de dónde sea, ni quién sea, ni cómo sea. Aquí lo importante es el estado de derecho. Y no lo vi, no vi ni una siquiera reacción del gobierno del estado, ni para decir que está bien o que estaba mal. O sea, es un gobierno ausente, un gobierno que no se preocupa por el estado de derecho, y que dejó... Imagínense que si a un presidente municipal, que como sea, tiene una jerarquía, y quiero decirles que es del mismo partido de ellos, que tiene la misma jerarquía en términos políticos, porque representa algo muy importante ser presidente municipal de su municipio. Imagínense un ciudadano común y corriente, como usted, como nuestro auditorio, como yo, que estamos inmersos como ciudadanos al actuar de las autoridades, que yo en este momento creo que la Fiscalía General de la República actuó con gran responsabilidad, igual que los elementos que procedieron en el caso. Yo lo que critico, y lo que la verdad creo que está muy mal por haber dejado a su suerte el tema, es la actitud del gobierno del estado, que no tuvo ninguna consideración para apoyar, o si no apoyar, cuando menos emitir una información, cuál era la posición del gobierno del estado. Y creo que la sociedad, tenemos que pensar que hay una deuda informativa para todos nosotros. Sí hubo una gran difusión en los medios de comunicación de la detención, pero no hubo una información que hizo el gobierno del estado al respecto. Entonces creo que ahí tendría que caber una posición de aclaración del gobernador, principalmente por la jerarquía del detenido, hasta donde sé, creo que ya salió libre, pero sin embargo fue por sus propios méritos, no por la actitud ni del gobierno, ni de ninguna autoridad, ni política, ni gubernamental. Entonces sí creo que la sociedad se merece una explicación, y merecemos todos los ciudadanos que se respete el estado de derecho. Es mi opinión de hoy, pero creo que nos deben una explicación. Así es, únicamente se emitió un comunicado, y ese fue comunicado que emitió la Comisión Estatal de Seguridad, como todos los comunicados que emite, sin que se tenga una postura por parte de las propias autoridades de gobierno en torno a esta detención. A eso me refiero precisamente a que mandan un boletín, está detenido, pero no la posición del gobierno del estado, que es la que tiene que defender a todos los ciudadanos del estado de Morelos. Ese es el tema, pero bueno, ahí está la información, espero que sea de interés de nuestro auditorio. Muchísimas gracias, gracias y nos escuchamos la próxima semana. Con gusto, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, él es Matías Nazario Morales, la voz experta de todos los lunes.